Bienvenidos a San Nicolás. En este video te voy a estar mostrando algunos lugares que podés conocer y disfrutar. Quedate hasta el final de este video. San Nicolás de los Arroyos es una ciudad argentina que está situada en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná y a la vera de la autovía Buenos Aires-Rosario. Se ubica a 236 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos en el centro de la ciudad, en la Plaza Mitre. Esta es la plaza principal de la ciudad de San Nicolás. Se encuentra rodeado de edificios históricos y una amplia oferta gastronómica. Se encuentran también acá dos murales que son realizados por el artista reconocido internacionalmente Martín Romm. Acá vamos a ver una de sus obras. En 1983, la ciudad se conmovió con el milagro de la aparición de la Virgen de Rosario. Un año después, comenzó la obra del santuario sobre la costanera alta, realizada íntegramente con el aporte de sus fieles. Uno o dos millones de peregrinos al año visitan el santuario de Nuestra Señora de Rosario de San Nicolás. El 25 de septiembre es el Día de la Virgen. Y si te está gustando este video, ponele me gusta y suscríbete al canal. Apretá el botoncito rojo que aparece ahí abajo, que es totalmente gratuito. San Nicolás se convirtió en una ciudad de cara al río, con diferentes propuestas para venir a disfrutar de un entorno natural, conocer su costanera y, ¿por qué no?, disfrutar del río Paraná. La ciudad de San Nicolás es la combinación perfecta entre historia y naturaleza. Su oferta incluye diferentes áreas de interés turístico, como arquitectura, deportes extremos, arte, fe, aire libre y tradiciones. Y ahí se giran bici también. Están hasta las 11 de la mañana y después a partir de las 5 de la tarde hasta las 21 horas. La costanera nos gustó recorrerla más por la noche, ya que no hace tanto calor y está muy bien iluminada. También hay muy buena variedad de negocios gastronómicos. Además, hay mucha gente paseando y disfrutando el aire libre. Y nosotros nos quedamos acá en Chostas Urbana, que queda por la avenida Hipólito y Bollén, muy cerquita de la ruta, fácil acceso. Después voy a dejar el link en la cajita de la descripción del lugar. Bueno, nosotros estamos en la cabaña número 1. Estamos acá, está el comedor. A este costalito acá. Acá está la cocina. Tampoco desocupado ya está ocupado todo ya. Acá está el baño. Y acá tenemos una habitación. Y esta habitación, bueno, tiene aire. Y tiene un lugar de guardado. Bueno. Después salís. Acá del costado hay otra habitación, pero como nosotros alquilamos para dos personas, la segunda habitación está cerrada. Y en la parte del comedor tenés televisor y ventilador. Sí. Para llegar a las playas tenés que acercarte hasta la estación fluvial que está en la costanera. Bueno. Y ahora vamos a ir a la playita. Tuvimos que cruzar todo este puente. Nos vamos a tomar esos coletivos que están allá. Podés abonarlo con sube. O si no, en efectivo te sale 200 pesos por persona. Bueno. Llegamos a una de las playas de acá de San Nicolás. Este es el Arenal. Nos recomendaron venir a esta playa porque hay más verde, hay más sombra. En cambio, la otra, que queda más cerquita de la ciudad, esa hay menos sombra. Y esa nueva se inauguró ahora para esta nueva temporada 2023. Tiene servicios de guarda vida. Las playas están solamente abiertas fin de semana y feriado. La sombrilla con dos reposeras nos salió mil pesos. Te cuento que también hay hamacas paraguayas que estas son sin cargo. Los camastros están a dos mil pesos. Y de regreso te volvés a tomar el colectivo donde te dejó y volvés al centro. También podés llegar caminando o en bicicleta. Eso sí, tené en cuenta que la distancia es de tres kilómetros y de seis kilómetros para llegar a la segunda playa. Bueno, terminó nuestro día de plaza. La verdad que si venís a San Nicolás no podés dejar de venir a conocer esas plazas. Esos dominarios están muy lindos y muy bien preparados para los turistas. Esto fue San Nicolás. Espero que te haya gustado este video y te haya servido a la hora de elegir este hermoso destino. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.